El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, a través del Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques UCAP, entregó 421 dictámenes técnicos sobre las áreas de desmontes regularizadas a pequeños productores, comunidades campesinas y empresas del Departamento de Santa Cruz, explicó el asesor jurídico de este ente público, Diego Rivero. Nosotros estamos haciendo la entrega solemne de lo que son los dictámenes de cumplimiento de los compromisos asumidos con los beneficiarios mediante el programa. ¿Cuál es el instrumento jurídico? Pues el instrumento es un dictamen, este dictamen determina el cumplimiento o incumplimiento. En ese sentido, nosotros esta mañana estamos muy contentos ya que la mayoría de los beneficiarios satisfactoriamente vienen llevando a cabo todos los compromisos asumidos con el programa. Estamos realizando la entrega hoy de 421 dictámenes de cumplimiento, lo que implica y significa para todos los productores seguridad jurídica sobre las superficies regularizadas con el programa. Estos dictámenes técnicos son documentos públicos de cumplimiento que brinda seguridad jurídica a la regularización de los predios con desmontes sin autorización, que se realizaron entre julio de 1996 y el año 2011. Rivero cuantificó así los alcances técnicos de este programa, el cual tiene especial repercusión en Santa Cruz. A nivel nacional tenemos 9.421 predios, la mayoría aproximadamente 7.000 predios se encuentran en la ciudad de Santa Cruz. El 80% más o menos está regularizada en la ciudad de Santa Cruz. El epicentro de desmontes a nivel nacional es lógicamente porque la producción agrícola es abrumadora en relación a otros departamentos.